Vámonos hasta Jacksonville, donde los Bears estaban visitando a los Jaguars. Ya se arrancaba el partido con el ataque por parte de Jacksonville. A mover el balón, sin corredor atrás. Ahí estaba para lanzar el Ovoide Glennon, el pase que era completo. Gran atrapada por parte de D.H. Arc. Iban ahora a correr el balón y ahí estaba Ogumbáwale. Vámonos. Así estaba corriendo la pelota. Y otra vez Ogumbáwale y órale, Cornel, que estaba dentro de la yarda. 15 para otro, primer y 10. Y decían de dónde salió. Trips del lado izquierdo por parte de los Jaguars con gemelos del lado derecho al aire. El pase completo. Y no, al final escupió el balón, Eifert. Y se quedaba corto. Belía la patada de gol de campo, lo hacía bueno. Y Alrick Rosas estaba poniendo adelante a los Jaguars. Turno por parte de Chicago. El pase de Trubisky. Era completo. Luego, después de perder dos yarditas. Hacia atrás, Trubisky buscando con quién. El pase cortito, completo. Rompiendo el contacto. Y aceleraba ahí. Robinson para poner un largo. Primer y 10. Ofensiva por parte de los Bears. Empezaba a carburar. Ahí con Montgomery. Corriendo por el lado derecho. Y conseguía un largo. Primer y 10. Adentro de la yarda. En zona roja estaba el equipo de Chicago. Bien. Cómo había mejorado el ataque terrestre. Y ahí estaba también Trubisky. Que él había mejorado. Y ponía el balón con Jimmy Graham. Adentro de la yarda, 10. El pase completo. Touchdown. Y otra vez. Aparecía Jimmy Graham. Que tendría cuatro recepciones. 69 yardas en el partido. Tercera oportunidad y cuatro. Hacia atrás, Glennon. El pase profundo hacia el lado izquierdo. Era incompleto. Ahí se le escapaba. Así que venía la ofensiva con Trubisky. El pase con Jimmy Graham. Que aceleraba. Adentro de la 40. Enfrentaba el tercer y nueve. Aquí los Bersin corredor atrás. Le cargaban con 5, 6. Y aguantaba la línea. Y el pase que era completo. Caminaban con Mooney. Y estaban en el segundo cuarto. Tocando la puerta. Primer y gol. El movimiento. A correr. Y no había nada. La defensiva reaccionaba. Se caían rapidísimo. Segunda y gol. Desde la yarda, cuatro. A correr con Montgomery. Y no iba a ningún lado. Ahí frenaba otra vez. Así que iban a ir por ella en tercera oportunidad. Pase flotadito. Lo tenía. Pero afuera. No se podía quedar con el balón. Así que Cairo Santos ponía la patada entre el ojo y el otro ojo. A correr por parte de Jacksonville que estaban abajo por 7 puntos. Los Bers tenían que frenar aquí. Lennon preparaba el brazo. El pase completo. Y conseguían el primer down. Movían las cadenas. Sí señor con DJ Shark. El sello de la casa. Levis que se hizo el movimiento para tener tres receptores del lado derecho. Y buscaba el pase completo. Y estaba Keelan Cole. Moviendo el balón. Le decía gracias compadre por participar. Pero aquí está la ofensiva. Cinco receptores. Glennon en el pase hacia el lado izquierdo. Completo. Y ahí estaba Chris Conley. Con grandes receptores este equipo de los Jaguars. Imagínenselos. Con un buen quarterback. El pase completo. Y ahí estaba. Moviendo las cadenas. Dentro de la zona roja. Aguantaban. El pase. Profundo en el centro. Incompleto. Aguantaba la defensiva por parte de Chicago. Una vez más. El pase ahora flotado. Y ahí estaba DJ Shark con esta clase de recepción. Qué atrapado tenía el 17. Y así lo bailaba. Y así lo festejaba DJ Shark. Y Glennon decía ahí invítenme al festejo por favor. Al aire. Pase de pantalla. Y ahí estaba Mooney. Y decía. Bueno. Vámonos a tomar la banda con el primer down. Que salvaba a Trubisky. Que venía de tres pases incompletos de manera consecutiva. Otra vez al aire. Amagaba el pase cortito. Rompiendo el contacto. Y otra vez Mooney. Se movía el balón. Trubisky. Pase completo. Y otra vez las cadenas para un primer y diez en territorio enemigo. Ahí el Robinson también aparecía. Más adelante. 1-21 por jugar. El pase completo. El rango de gol de campo con Allen. Ahora con Robinson. Allen Robinson. Sí, señor. Luego Trips del lado derecho. Pero buscaba al otro lado. El pase completo. Cortito. Para otro primer down. El tercer down. Y era primera oportunidad en la zona roja. Ahí. Trubisky. Aguantaba por el lado izquierdo. A buscar por el lado derecho. ¿Con quién? Rolando. Le decía allá arriba. El pase profundo. Era interceptado. Se estaba volviendo loco. Ahí. Y de esta manera le robaban el balón. 17 segundos por jugar. ¿Qué tenía que hacer? Ir profundo. Sí, señor. Sin miedo al éxito. Y después. Interceptado. Y después balón suelto. Era el caos. En el juego. Pero decía no te preocupes. Si tenemos el balón en la 32. Vámonos con todo. Ocho segundos por jugar. A ir al aire. Pase completo. Y ahí se deslizaban. Y quemaban el tiempo fuera. Se le regalaban esas yardas. Para que le aseguraran la oportunidad a Cairo Santos. Y hacía bueno. El gol de campo. Así que el partido estaba 13 a 10 en favor de Chicago. Y así como estaban temerosos. Pues se iban con todo al ataque con Allen Robinson. Ya en la segunda mitad. Trips del lado izquierdo. El engaño con Montgomery. Base. Ahí en el escape. Y ahí. Vámonos. Adelante de la 50. A la 40. Del otro lado. Estaba en el territorio enemigo. Los Bears. Que tenían la posibilidad de tomar esa posición. Hacia la post temporada. Con la derrota de los Cardinals. Y de mantenerse con vida en la temporada. Tercero oportunidad y tres. Aguantaba Trubisky. Pasa hacia el lado derecho. Completo. Otro primer down. En zona roja. Montgomery tenía ya 46 yardas. Iban con él. No. El engaño. Y Trubisky que iba a atacar hacia adelante. Touchdown. Anotación por parte de Mitch Trubisky. En el acarreo de seis yardas. Y el juego estaba a su favor ya por doble dígito. Glennon iba al aire. Y el pase completo. Y ajale. Y o un bógole. Y así se la llevaban. Pero el castigo. No. Segunda oportunidad y 17. Glennon en la pantalla. Y se le estaba dando en las manos. En las manos. Casi interceptado. Luego. Con gemelos del lado derecho. A correr con Montgomery. Por donde no había espacio. Le decía. Vente por acá. Y Trubisky que no bloqueaba. Pero es bien que estorbaba. Y les daba la vuelta. Tercer oportunidad y dos. Dentro de la yarda. 35. Aguantaban aquí. Al aire. El pase completo. Otra vez con Adam Robinson. Que tendría un partidazo. Diez recepciones. 103 yardas. Destacándose. Cuando iban con Montgomery. Montgomery. A correr dentro de la 15. La 10. La 5. Primer y gol. A correr. Montgomery. Se tropezaba. Pero aún así. Se metía a las diagonales. Touchdown. Iba a tener una anotación. 95 yardas en el partido. Después de 23 acarreos. Para el caballito de batalla de los Bears. Y el pase que hayan interceptado. Y otra vez lo tenía Roquan Smith. Así se quedaba el balón. La defensiva de Chicago. Que les da una gran posición de terreno. De nueva cuenta. Al aire. Pase flotadito hacia el lado izquierdo. Gran recepción. Y Jimmy Graham. Se quedaba con el balón. Para poner el marcador. Ya 34 puntos a 10. Estaban pasando la de lujo. En la Florida. Y así le caía a la Glennon. Se llegaba a la captura. Último cuarto del partido. Chicago. A correr el balón. Jugando con Wildcat. Y así aceleraba la 10. La 5. Primer y gol. Estaban tocando la puerta después de la carrera de Pierce. Entregaban otra vez el balón. Y ahí estaba. Touchdown por parte de Pierce. Y los Bears estaban aplastando 41 a 10. Sí. 41 a 10 en el partido. Tercero y 6. Glennon con el pase completo con D.H.R. Era un duro golpe que decía, ay, me dolió. Pero en serio, tercera oportunidad y dos gemelos del lado izquierdo. Glennon a buscar con quién. No había nada. Sí, cómo no. Le flotaba el balón. El pase arriba que era completo. Gran recepción de la Vizca Chenault. Y así les decía, pum, vámonos. Con el touchdown para dejar las cosas un poquito más decorosas. Pero con la buena noticia que los Jets ganaban. Y con esto amarraban el primer pick. Gracias por ver el video.